¡Royman! Déjalo, güey, déjalo que se meta La realidad sigue, ahora ya firmaron por las cabelleras 9 de septiembre, Arena GDL A huevo, esto nunca se olvida Y ese güey no lo voy a olvidar El que te quitó la máscara fui yo Y ahora, se va a decir cabellera, cabrón